Mi nombre es Tomás Zambrano Bolívar, soy de la ciudad de Cartagena. AniTaxi es una plataforma web y móvil desarrollada principalmente para todas las compañías que se encargan del negocio de taxi en el país. Aquellos propietarios, cooperativas, compañías, administradores, todo aquel que tenga el uso de un vehículo como un transporte público, necesita controlar cierta cantidad de variables informativas que genera un vehículo. Mi nombre es Amanda Aguilera, soy administradora de Taxi y utilizo la plataforma AniTaxi. Por medio de la aplicación de AniTaxi, cualquier propietario en diferentes partes del mundo puede verificar la información y es una información verídica y real. En el tiempo actual en el cual el carro, el kilometraje, el vehículo, los gastos, los ingresos, todo lo que es relacionado a su vehículo. A través de esta plataforma nosotros llegamos a implementar y organizar, gestionar y controlar la información que generan todos estos vehículos. La flota de Taxi se debe beneficiar por medio de, como te decía, la información real en sí. Manejamos los diferentes tipos de mantenimientos preventivos que pueden tener un vehículo, la información sobre los ingresos, los egresos del mismo vehículo, y así poder ver el rendimiento actual que te brinda ese Taxi. Esta aplicación en realidad es una gran fuente generadora de empleo, ya que puede integrar una gran cantidad de actores dentro de un mercado nacional. ¿Qué va generando esto? Nuevos factores de empleo, nuevos profesionales, nuevas tendencias, nuevos conocimientos, nuevos procesos de investigación, nuevos procesos de reingeniería, va a llevar a muchos procesos de innovación tecnológica. Puesto que esto va a comenzar a unir a todo el sistema comercial alrededor del modelo negocio de transporte.